Hay un tema de llorado, que debí llorar por mí, que me dijeron que no encontraban ninguna sordona demo, me parece, no encontraban ninguna pista. Me pidieron si yo podía intentar hacer algo, o si lo intentó y hecho dos o tres versiones, porque yo lo que hago personal, no me gusta copiar, no es muy fácil, copiar es más fácil. En fin, mejor o peor ahí está, me voy a cantar una de ellas, que será posiblemente la que se va a ayudar. Gracias. ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer que está tu amor? ¿Quién se me fue? ¿Quién me ha dejado el corazón de su calor? Si usted, la he dejado, le he dejado el amor, que hoy estoy aquí si su amor es esperada? Dímale que vuelva porque yo la quiero, la quiero, la quiero. Me muero, me muero, me muero. Dígame, dígame que me perdones. Por haberme ido tanto, o encontréndome espalhado, necesito este pelo. Me muero, me muero, me muero. 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 Me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. Dígame, dígame que me perdones por haberme ido tanto. Por haberme ido tanto, oí, me muero. Me muero, 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 me muero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video